Muy buenas a todos, seguimos con Sleeping Dogs y como recordaréis nos han detenido por dar una pequeña paliza a mí en el tejado de aquella casa y aquí os dejo con la cinemática No, 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 no Por supuesto, nuestro jefe nos saca la cara y nos saca del trullo y podemos volver a la calle Aquí está, al final de la misión recompensa los puntos y te dice que con el tabulador puedes ir a mejoras Recompensas desbloqueadas 5 camisetas de valve que luego cuando estemos en casa podremos ir al armario y ver cuáles son Aquí vamos a analizar más o menos lo que nos conviene qué puntos gastar, qué puntos no Tenemos un punto para gastar en mejoras de tríada Así que vamos a ver, por aquí es contraataque por aquí daño de golpe A mí siempre me gusta ver las siguientes de cada línea para ver a lo que puedo llegar No, no vaya a coger una y luego las siguientes no me gusten Entonces aquí vemos ataque mientras corres No me motiva mucho esto Resistencia cuerpo a cuerpo siempre rinde Resistencia al contraataque también Continuación de patada en carga No me gusta mucho, es espectacular pero mejoras va cuerpo a cuerpo Codaza ascendente Rollo Muayboran Pues en principio me gusta más la línea de abajo Sí, sí, sí Porque la de arriba no es muy de mi estilo de ir corriendo y pegar y esto Al final igual vas corriendo porque la cámara se mueve mal igual vas corriendo, tiras la patada pero no le das al tío porque la cámara está un poco girada te pasas de largo, te dan por la espalda No me motiva Así que voy a usarla en la línea de abajo La siguiente es patada ascendente La siguiente que podríamos coger con el siguiente punto Y vamos a coger resistencia al golpe El jugador recibe daño reducido cuando es golpeado por enemigos desarmados O sea, la mayor parte del tiempo Al menos por ahora Camiseta oficial UFG Máscara de luchador Y Visei de United Front Games Que es la productora del juego O los que lo reparten No lo tengo claro Como comentaba hace un segundo Ahora nos despertamos en casa y en el armario vamos a poder ver las recompensas que hemos obtenido ¿No? Las camisetas y demás Aquí se despierta el tío Ahí todo resacoso Aparece el auto guardado Nos levantamos Y ya cogemos el control otra vez del personaje Tenemos el armario justo enfrente Es la primera vez que lo veía Así que me acerqué a ver Pues a ver qué hay A ver si te puedes cambiar Qué tal son las camisetas Aunque son un poco cutres A mí en estos juegos me gusta vestir Para pasar un poco ese apercibido Anorak Que es el que llevas Y la camiseta de United Front Games Dominic Riders Let's For The Up Bullfighter La de Portal Muy guapa Team Fortress 2 Me la llevaría Pero da un poco el cante para este juego No llevar nada En fin Eso sí que es un canteo Los pantalones Es los que tenemos El calzado también Los que tenemos O ir descalzo Que el rollo Tarzan está bien Pero no Aquí no pega mucho Tabulador para el mapa Y la M para cambiar de objetivos Entre objetivo azul Objetivo verde en este momento No tenemos más El azul si no me equivoco Es un caso nuevo Para hablar con la policía Y que te asignen otro caso Además del que ya tienes Y el verde Para ir al actual Ahí está Nuevo caso Asalto y entrega Esta vez vamos a coger el verde Salimos de la casa Y ahí enfrente Vemos un símbolo Y te dicen que Saquemos la moto del garaje O te acercas Descubres que es el parking Como está en chino No tienes ni puta idea De lo que es Y descubres que tienes Un coche Bastante bazofia De estos que parecen Típicos coreanos O chinos Seguramente sea chino Y una moto Que es la típica Con la que te sacas El carnet a uno de moto O sea Bastante cutre también Suena así Suena como una RR Pero desde luego No anda Ni gira Ni nada Como una jodida RR Este cacho Lo vamos a saltar Porque la conducción En este juego Me parece horrible Jodidamente horrible Así que Lo paso rápido Llegamos al destino Aparcamos el cepo De moto este que tenemos Y aquí está La cinemática Con un wey Jacki Dog eyes Dog eyes has a big Shipment De stolen goods Comin' in Bueno It's good For dog eyes But that might Be too much Too fast Last thing I need Right now Is taking A sticky Red pull Up my ass It's not like That It's a small deal Word is There's only A few low level London You're looking After it We boost That shit And give Winston A nice Backcut He's gonna be mad Impressed No way He doesn't promote Ase after that You have to be certain It couldn't be traced Back to Winston Or us Sure Of course They never gonna Know with us Unless we get caught Well we won't Unless you fuck it up Come on Get in Time to move up In the world Como habréis visto Se lo quieren montar Por su parte Y vamos a ir a un almacén A ver si podemos Tangar unos relojes Así que Lo paso rápido Porque otra vez En furgoneta Llegamos al almacén Donde van a hacer El montarlo todo En un coche Y la distribución De los relojes Llegamos ahí No sé dónde has sacado Esa puta gorra Porque antes no la tenía Y aquí va el modo Y aquí chan otra vez A ver hijo de puta Quiero vuestros relojes Así que venir aquí Y empezamos A repartir Pim pam Vamos a low kick Te voy a doler la pierna Una semana eh colega Nos comemos un par de galletos Porque son cinco Y de cabeza a la caja Todo va pressing catch Parecía una caja de cartón Pero luego Parecía más de madera Cuando ha sido el golpe Aquí a ver si lo tiro Por el agua Pero Tío se resiste Así que le damos Un puñeto Un puñeto Y otro No se cae Pero se queda como tontito Ahora Ahora sí eh Ganada en un rato Hombre Venga contra la furgo A dormir Y te pillo Y a ver si te llega Hasta el container O le tengo que meter Otro puño Pues no Se resiste también Así que le metemos Fallado el ángulo Esto es lo que ha hablado De la cámara Tú Lo quieres llevar A un sitio Pero la cámara Se gira ligeramente Porque la tienes que Controlar tú Con el ratón Y no puedes hacer Lo que quieres realmente ¿No? Venga el puto container ¡Wow! Toma Soy Brock Lesnar Joder Es un luchador de MMA Que se fue al pressing catch Por si no sabéis Quién era O sea Es uno de pressing catch Que se fue a MMA Y luego volvió a pressing catch Aquí está ¡Ah! Soy el puto Bruce Lee Y aquí vienen unos pavos Con una palanca Y la hostia Así que les esperamos Tranquilamente Venga Patadita Eh ¿Dónde iba chaval? A ver Hay que esperar el primer ataque Del de la palanca Me lo como en la frente Pero Jackie Chan No teme a esta gente ¿Una palanca? Pues una palanca Venga Vete por ahí un rato Toma No te esperabas esa Si te agarran Y le das click Antes que él a ti Pues le puedes dar el golpe Toma Take down double leg Hay que coger la palanca Antes de que la cojan ellos Para reventar alguna cabeza Y una vez la tengamos Ya no hay que tener miedo O sea Es Para reventar a todos Venga Venga A ver quién se acerca primero Ese lleva un puñal No queremos que el del puñal Nos dé Así que hay que zumbárselo rápido Ese también llevaba Se le ha caído No se lo había visto Toma una patada en el pecho Ahora vas y respiras Aquí vemos que sale un coche De garaje Bueno un coche Una de mono volumen Y presumiblemente Lleva los relojes Así que hay que seguirles Lo voy a pasar rápido también Simplemente perseguirle Si no lo había visto Ni es que no se acerca primero No es el pecho No es el pecho Claro es que no se acerca el tema Si habéis seguido el vídeo a cámara rápida Había que deshacerse unos escoltas que sacan después Con el control Haces una embestida para darles Y ahí lo detenemos Y le pillamos los relojes Metemos los relojes al coche Y te piden que lleves hasta Top Glamour Imports Que se supone que es donde Jackie Ha quedado con un tío para hacer el chanchullo Tú me das los relojes y yo te doy la pasta Durante el juego Si habéis pasado lo de cámara rápida, se lo habéis visto Estaréis cuenta de que siempre conduzco por la derecha Y es lo que tiene tener carnet en España Que se conduce por la derecha Nos deshacemos de la poli Y llegamos hasta Top Glamour Imports Donde Jackie va a hacer el chanchullito Como veis al final nos da un reloj Pero el tío wey se lo toma como a risa Hasta el siguiente vídeo Vale,işt microscope Hey wait You did good out there Here Take this watch You earned it Right,I finally hit the big time Gracias.